Cállate Rodríguez, en las mañanas, Chavilla, con principales menos en Canarias. Bueno, más o menos, ya sabes que si quieres una broma la puedes pedir a anda ya, arrobalos40.com ¿Quién es? 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 Un momento, espérate, 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 que yo lo veo. ¿Ahora me escucha? Sí. ¿Mejor? ¿Cómo? ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Ah, ¿qué tal? Buen día, señora. Esto está en inalámbrico, es una porquería, ¿eh? Vale, yo lo estoy llamando, yo soy del departamento que nos encargamos de estudiar todos los casos paranormales que están ocurriendo últimamente. Sí, pero ¿paranormal en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, el que le incumbe a usted es básicamente el tema de cuando ha sido abducida, que nos ha llegado la información. ¿Qué ha sido qué? Dame nuestro teléfono, a ver si me oigo mejor con el otro. A ver. Porque como son dos teléfonos estos, uno y otro, a ver si con este puedo hablar mejor. Dígame usted. ¿Usted qué recuerda de los hechos? Porque tenemos que dejar constancia. ¿Pero qué hechos me está usted hablando? ¿Pero de qué? Llámame. ¿Yo ha sido qué? Mire, yo tengo acá un informe donde nos explica que ha contactado con seres de otro planeta y ha sido abducida. ¿Que yo he sido de otro planeta? Yo he de otro planeta ni leche mirada. Además, yo no he contactado con nadie, ni con extraterrestres, ni con nadie. Pero eso es lo que me figura a mí aquí, porque lo que... ¿Pero de qué le figura que yo haya contactado con los extraterrestres? No, no. Yo no me puedo explicar. No, es al contrario. Usted no contactó con ellos. Fueron ellos los que contactaron con usted. Sí, contactaron conmigo los de la masa, ¿no? O el tío que se tiró el otro día. ¿Cuándo podríamos pasar por ahí para hacerle una especie de pruebas? ¿A mí pruebas? Para ver qué es lo que le han hecho ellos. ¿Usted qué recuerda de su nave? ¿O no la subieron? Pero usted está ido de la cabeza, ¿eh? ¿Se irá con eso? Ay, mira, va a ir a estar médico. Vea usted la cabeza. Pero escúcheme. Y a mí no me va a dar a usted también a liar, porque a mí no me liar, vamos, ni usted ni nadie, ¿eh? Pero, ¿quién le está dictando a usted? Nada, nada. A mí no sé yo soy. De Dios y de Francisco Franco Abamonte. De derecha. Pero vamos. De que tenía que venir para ponernos a todo derecho. Pero escúcheme. Para el ratero. Para usted que está ido. Pero a mí, ¿por qué? Sí, usted no está bien de la cabeza. Está en su casa, o en este momento está arriba. Franco el psicólogo, ¿eh? Sí, mire usted. A usted le dije un hombre. Y me dijo con mi hija, ¿no? Y le dije, mi hija, guapo. Y le dije, bueno, guapo y bien hecho. Y le dije el hombre, guapa usted y toda su vecina. Ese sí que tenía gracia. Guapa usted y toda su vecina. Pero lo que usted no está hablando, usted es pedagito de la hoja. En el que sea. Ya se lo estoy diciendo. Como sea, me voy a cagar a la chica mamada, ¿eh? Y déjame ya. Pero se lo estoy diciendo yo, señora. Yo le estoy llamando de la agencia de sucesos paranormales. Yo lo que quiero que me diga, que se viste usted por los pies. No me moleste más. Pero diga. Y no voy a hacer que se llame al 091. Venga a la patrulla, le cojan a usted el número, le cojan a usted los huevos con un elástico. Esta señora está buena. Anda ya, que te cojan. ¿Sí? ¿Hola? Hola. Me pone, por favor, con la señora que ha sido abducida. Están en la tierra o están en la nave. En la nave, estamos en la nave. Solo quiero que me digan con qué se están emborrachando en el espacio exterior. ¿Con qué estamos emborrachados, no? Bueno, yo quiero que me diga en qué planeta te encuentras tú. No, dígame usted a dónde está. Yo en Marte. Fue llevado a Andrómeda. Pero escúcheme. Y vengo a arreglar mundo. Y Andrómeda a Raticulis. Y a arreglar mundo y te voy a arreglar a ti. Y de Raticulis fue llevado a Apo. Y de Raticulis fue llevado a las mujeres teniendo tu... Dígame, ¿cómo se comunica usted...? Vamos a ver, ¿usted qué tipo de ser es? ¿Cómo? ¿Qué tipo de ser es usted? ¡No me arreglar! ¡No me arreglar! ¡Es de la luna! ¿Quiere que te cante? ¡Con ese lunar que tienes en el... ¡Está bonito! Pero bueno, pero bueno... ¡No me arreglar! ¡Ay! ¡Se cago en todo el hueso, quien sea! ¡Oiga! ¡Tran puto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bien lo pasamos! O sea, Coco, se han petado en tu cara. Sí, sí. Esto ha salido mal. ¿Por qué no ponemos una música de Bob Marley directamente ya? Alguna cosita ha pasado ahí. Es que aquí pasaba algo raro, está claro. Y además estaban dos ahí, ¿no? De... Como de cachondeo, ¿no? Sí, sí, sí.